Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo unos Handicap Full Draft Los jugadores con menos tiro gente, vamos a hacer la plantilla y a ver que nos toca, esperamos que nos toque algo bueno Algo que valga un poco la pena, vamos a ver que podemos encontrar Informaciones, voy a tratar de escoger una que acompañe el delantero, pues creo que esta es la más que tenemos jugadores en ofensiva Que es importante para esta plantilla, aquí capitán, va a ser Visca Que lo peor de este Visca es que es difícil hacerle química, prácticamente sería lo más malo que vería de este Visca Luego aquí tendríamos a Mertens, que no está mal, al fin y al cabo es un buen delantero Pasaríamos con Insigne me parece, así es, Insigne tampoco está mal, por lo menos tienen química entre ambos Vamos muy bien, muy bien este Full Draft Aquí está entre Coman y Moche, voy a escoger a Coman por tema un poco de la química Que es más fácil que me llegue a salir un lateral del Bayern o algo así Aquí, Alexandro me parece, no Mena sería el que tiene menos tiro Ahí tenemos otro link de la serie A Aquí tendríamos a Hat de Boer Que bastante bien porque es serie A, ya nada más nos faltaría un medio derecho para hacer por toda la parte derecha química Con menos saque, porque pues es lo que yo veo más similar a tiro Así que aquí sería Courtois Que tiene 72 de saque Y vamos a ver, portero de la banca Uff Sería Dirilón Aquí al otro central, donde tendríamos a Enkulú, 50 de tiro Uff, pues Enkulú muy bien Bastante bien porque es un jugador de la serie A Que estamos haciendo algo de química ahí con los jugadores de serie A Uy, aquí por jugadores top Nos tocaría agarrar en Babu porque es el único que tiene un pésimo tiro En Babu 64 de tiro, no está mal Pero lo tenemos aquí por si acaso Firmino aquí en Saldi, medio izquierdo Es el de menos tiro y nos da química entre lo malo y lo bueno Nos da química por aquí Entonces ya tendríamos prácticamente toda esta parte cubierta Solo sería el medio derecho Que nos faltaría, a ver si encontramos algo por aquí Y aquí nos toca Escoger a Jordi Alba Vamos a ver que química podemos hacer gente Y ahorita volvemos Creo gente que esto es lo mejor que podemos hacer Nada más metí en Babu y a Coman Por la parte derecha Aunque tengan un poquito menos de química Vamos a ver si con algún entrenador podemos darles Algo más de química Por ahí con este se podría Vamos a escoger a Rabaison Y pues vamos a buscar rival gente Ahorita nos vemos Aquí tenemos al primer rival gente Encontramos este equipo con Tres leyendas bastante buenas Obviamente la mayoría de equipos van a ser mejores que el mío Para empezar pues porque Puedes escoger el jugador que es de la química Pues tiene más opciones obviamente Al no ser limitados Que ese es el punto de este Handicap Food Draft Decir que me va a costar mucho con jugadores con poco tiro Porque yo siento que es de lo que más se basa mi juego Jugadores que tengan tiro potente Por lo menos o tal Por mi estilo de juego me ayuda mucho que tengan buen tiro Aquí empezamos en el momento 58 La primera jugada de gol Aquí en un pase al espacio Que sacó Mara al central Y nos dejó solos a Insigne Que define bastante bien hasta eso la verdad Pero decir que se me fallaban bastantes jugadas Era para que ya fuera yo 3-0-4-0 ese punto del partido Minuto 75 Una correa con Iñaki Tira un pase raso Le queda el rebote Que le rebota el mismo a Mendy Así que uno a uno Vamos hasta el minuto 96 Jugada hasta la banda Con Fuensalida Fuensalida la alcanza Los revulsivos hay que deciros Que no los usabas más que hasta el segundo tiempo Para que te tenga un más un poco de desventaja Jugadón que nos hacíamos ahí con Fuensalida Tocamos para atrás con Coman Y Coman animó de fallarla Honestamente Nos la habíamos sacado ahí con Fuensalida Habíamos hecho un jugadón brutal Y pues 2-1 Primer partido Bastante bien El rival era bastante fácil La verdad Era para un 5-1 La verdad era muy fácil el rival Minuto ya no 122 No era para irme tiempo extra La verdad fallé demasiadas jugadas Ahorita van a ver 4 tiros a puerta Fallé por lo menos Pero hubo 2 postes O sea esos 6 tiros 2 fueron postes Luego tenemos este otro equipo Que también pues obviamente Es mejor que el mío Tiene jugadores bastante buenos Verham Trabajo Sobermans Y es lo más flojito del equipo Y el lateral derecho Cabasele creo que es No estoy seguro quién es Pero ese lateral derecho No es muy top Vamos al minuto 19 Donde tenemos esta jugada Con Insigne Que tiramos Y le cae el rebote A Coman Que le da el cabezazo Insigne Toca para atrás Para Mbabu Y con Mbabu Nos quitamos muy bien Sus centrales Y pues con un tiro raso Definimos Minuto 21 1-0 Empezamos ganando Minuto 27 Hacíamos otra jugada Ahí con Varelo Veíamos al espacio Insigne Y pues solo Ni modo de fallarla Definía bastante bien Hay que decir Que encontré Que con estos jugadores Si tiras fuerte Es más fácil meterla Porque pues los tiros No van muy colocados Y tal vez la potencia Ayuda Minuto 34 Jugada que tenía con Berham Y eso es lo que da Es un jugador con buen tiro Vean esa jugada Imposible que la metan Mis jugadores O sea Bastante suerte Y bueno no suerte Pues es un jugador Con buen tiro Minuto 60 Marcábamos el 3-1 Con una jugada Con un tiro Otra vez raso potente A la derecha del portero Pero pues estábamos de frente Era muy difícil fallarla No teníamos defensas atravesadas Minuto 80 casi Una jugada de Peret Que me hace con Messi Que ahí me hace un quiebre Bastante bueno La verdad Se me fue el central Porque no Lo hizo bastante rápido El regate Y ya pues con eso Anunciamos 3-2 La victoria Otra victoria más Este rival era un poco mejor Pero aún así Era un rival sencillo Entre comillas Este partido estuvo Más peleado Sí Pero Comemos el rival Solo tiró una vez Y nosotros 3 veces Así que Bueno tiramos 7 Pero solo 3 a puerta Porque pues Con esos jugadores Para disparar a puerta Es dificilísimo Luego Nos encontramos En el tercer partido Contra este equipazo La delantera Es brutal Salah Y Verham Que tiene un tiro brutal Ronaldinho Petit Gerard La media cancha Tal vez Van Ginkel Es lo más Débil del equipo Pero obviamente Lo saca de cambio Y mete otro jugador Empezamos al minuto 18 Me hace una jugada Ahí con Alba Y vean el tiro brutal Que saca Verham De la chistera Luego hay un error mío Que luego me va a costar Más tarde Ahí pues La regalo el balón Y le quede Rebota a Verham Otra vez Que este Verham En este FUT Champions Marcó como 3 goles O 4 por ahí O sea En todo el FUT Champions Estaba bastante brutal El tiro de Verham Luego aquí Hacíamos una jugada De pared Para dejar solo a Mertens Que con un tiro potente Anotaba bastante bien 2 a 1 Minuto 35 Tiramos tiempo Hasta el minuto 67 Ahí nos hacía una roja No sé si vieron con Ramos En la parte izquierda Nos hace una falta Sin sentido La verdad Yo creo que porque vio Que se le iba a ganar la espalda Es una falta Sin sentido para mí Roja Luego minuto 71 Tiramos Y nos hacía otra falta Su estilo de juego Que es lo que era De bastantes barridas Patadas y tal Lo bastante se van a dar cuenta Luego aquí anotamos El penal Engañando al portero 2 a 2 Minuto 102 Me hacía una buena jugada Con Garrincha Jugada brutal La verdad Me comí todo el engaño 3-2 Ganándonos el rival Era bueno el rival La verdad Aunque su manera de defender Me molestaba un poco Porque era un poco Pues sucia No sé si decirlo así Luego aquí Esta jugada También bastante bien Que la hacemos con Insigne Y el rebote Nos cae a Mertens Así que aprovechamos El rebote Minuto 120 Del tiempo extra Empatábamos el partido Pero vean lo que va a pasar Voy a dejar todo corrido Para que vean O sea Para los que creen Que kickoff glitch Ya desapareció Vean esto que pasó Aquí pues obviamente Yo festejo Porque pues me dio alegría Y trato de tranquilizarme Relajarme para Que no me fuera a remontar Luego aquí Saca de De arco El portero Saca de arco Saca de De centro Y vean Se va corriendo simplemente Miran Le cae el rebote Les juro que gente No les miento cuando digo Que no me dejaba Mover a los centrales O sea No me dejaba regresar Los centrales iban para adelante No sé si dieron cuenta Pero no Al principio No se movía a mi jugador Era algo bastante raro gente Luego ahí yo saco Y me tiré una patada brutal Para que se acabe el partido Ya saben su estilo Bueno gente Como ya vieron Super F La verdad es que Llegamos por lo menos A semifinales Ganamos los primeros partidos Es super difícil jugar Para mi con jugadores Que tengan poco tiro Porque sobre todo Lo que más necesito Puedo jugar con jugadores lentos Como ya demostré Con poco físico y tal Pero me gusta mucho Con jugadores con poco tiro Igual yo creo que lo hicimos bien Llegamos lejos Y también hay que decir Que el día de hoy Fue muy difícil grabar También por eso dejó por aquí Porque El equipo lo hizo en la mañana Pero tuvieron que pasar Como 5 horas Porque los servidores Estuvieron caídos No dejaba entrar Y ya cuando dejó entrar Ahorita van horribles Créanme que el último Gol que metieron con Ronaldinho Yo quería llegar con Mis centrales No me dejaba Literal darme la vuelta Tengo bastantes sobres Que tengo guardados Aquí durante la semana Vamos a abrir Estos dos Que son los más Los packs de Jumbo Premium Que no sé si fueron Los que me dieron ahorita Pero Son los mejores que tengo Yo creo Vamos a abrir estos dos Para despedir el video Y pues bueno Salen también ahorita Los Player Moments Del equipo de la semana Nuevos Hay bastantes buenos jugadores Como The Bruin Y tal A ver si nos toca algo Igual tal vez espere Las recompensas para el viernes Estoy seguro Depende de lo que salga Mañana de contenido Para traerse el video Las recompensas Porque el viernes Recuerden que es Food Beer Day Así que el viernes Va a haber un poquito más De cosas que traerle Gente Y pues bueno gente Vamos a abrir el último sobre Y con este me despido Gente Si les gusta este tipo de videos Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para si estrenando más videos Gente No olviden de suscribirme En Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme En Twitch como Bizgar gente Y hasta el próximo video Con este sobre Nos despedimos Hombre me di ¡Suscríbete al canal!